Hoy en Azuqueca se ha contemplado una estampa que por desgracia empieza a ser algo cotidiano. Una entidad bancaria comunicaba el embargo de una vivienda. En este caso era Diana, la persona que va a perder su vivienda si nadie lo remedia. Diana se quedó en paro y no pudo hacer frente a los recibos totales de los últimos 12 meses. Ahora ya tiene trabajo e intenta buscar una solución pactada con el banco, como ella misma nos cuenta. Yo he propuesto al banco poder pagar la hipoteca dando una cantidad inicial de 1.000 euros y luego dos mensualidades, pero el banco no ha aceptado mi proposición ni siquiera ha tenido la amabilidad de ponerse en contacto conmigo, simplemente me han llamado a los juzgados. Diana pagaba 730 euros al mes y su deuda es cercana a los 209.000 euros a pagar durante 35 años de su vida. He llegado a pagar 1.100 euros por una hipoteca, por una casa de 50 metros cuadrados y me he dejado de pagar porque me quedé sin trabajo. Tengo la posibilidad de volver a empezar a pagar mi hipoteca y no lo aceptan. Ahora mismo soy autónoma, he vuelto a reiniciarme en el trabajo y quiero pagar, pero ellos no me permiten tener esa posibilidad. Les estoy ofreciendo la acción en pago. Lo que ellos quieren es quedarse con mi casa, malvenderla y que yo me quede con deuda. O sea, lo que ellos están haciendo es un negocio con mi casa, dejando a mí y a mis hijos en la calle. Mamen es un poco más de lo mismo. Su pareja perdió el trabajo y con un sueldo no es suficiente para afrontar la hipoteca. La acción en pago era la solución, pero la entidad bancaria no lo acepta. En nuestro caso nos han hecho ellos diferentes propuestas. Todas las propuestas implican un aumento de la deuda entre 20 y 30.000 euros más. Y entonces, claro, es absurdo. Todas las propuestas que nos ofrecen es aumentar la deuda. Al final, si a día de hoy no puedo hacerme cargo de 150.000 euros, ¿cómo mañana, dentro de un año o dos años, me voy a poder hacer cargo de 180.000 euros? Es absurdo. Guadalajara vive dos órdenes de desahucio al día. Así nos lo contaba Mamen, que también colabora con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de la provincia. Son dos órdenes de desahucio al día en la provincia de Guadalajara. Por esa razón, con Afectados y con personas solidarias de la Plataforma, se ha creado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara. Y prácticamente estamos recibiendo entre unas dos entrevistas a la semana. Mamen pedía que cambiasen las leyes, dado que la indefensión legal en los juicios obliga a los jueces a tomar decisiones siempre a favor del banco. Porque todos los delincuentes tienen derecho a defenderse, menos las personas desahuciadas. Que no podemos abrir la boca en un juzgado, no podemos entregar un solo papel para demostrar por qué hemos llegado a esta situación. Y el juez o la juez, la única opción que tiene es ejecutar lo que el banco le dice. Las leyes están así y los políticos siguen apoyando esta situación. Siguen apoyando a los bancos, los bancos siguen desahuciando a la gente. Y la gente, pagamos impuestos para que los políticos ayuden a los bancos. Mientras esto se está echando a la gente. Tanto Mamen como Diana serán desahuciadas de sus viviendas en los próximos meses, si nada lo remedia. Para ellas, el año nuevo no es un año bueno.